que tenga un buen provecho tengo 7 8 4 como lasaña buen provecho estamos a 5 minutos hermana y qué tal mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y bueno hoy hoy me voy a convertir en un chico delivery bueno vamos a probar cómo es mi primera experiencia trabajando como repartidor de alimentos qué tan rentable es este trabajo cómo funciona la aplicación y nada estamos listos como ven acá con la maletita de delivery y bueno también quiero probar en otra aplicación que se llama divi voy a probar en las dos en realidad aún están por aprobarme la otra aplicación pero nada amigos quería darles la bienvenida a esta nueva experiencia vamos a grabar experiencias aventuras cómo son las experiencias cuánto puede ganar un delivery al mes todo esto amigos no se lo pierdan recuerden que si este contenido mis amigos les gusta pueden apoyarme con ese me gusta compartirlo activar la campanita si ves está este vídeo y nada eso nos ayuda muchísimo acá los con a los creadores de contenido así que amigo ese pulgarcito arriba suscríbete a mi canal activa la campanita para que no te pierdas cómo van a ser las aventuras claro que no se van a perder las exploraciones urbanas van a ver también varias pero ahora como a dedicarme también a esto de entregar alimentos también voy a grabar las experiencias de cómo es esto en mi diaria primer paso vamos a tanquear la moto porque tenemos poca gasolina acompáñenme bueno amigos vamos a tanquear la moto vamos a ponerle vamos a ponerle full para ver cómo cómo está esto cuánto cuánto nos aguanta y todo eso vamos a contar los chochos 1 2 3 4 vamos a ver si con 4 se llena 4 ayúdame de extra ya se llenó con 4 con 3 3 50 entran si 3 50 bueno 3 50 pensé que se iba a llenar con los 4 pero pero ahí está gracias gracias no ahorita no gracias bueno me está diciendo que me lleve el agua pero si es buena idea de hidratarse no pero vamos a ver tanque tanque full amigos tanque full bueno vamos a vamos a irnos a un lugar pepa para conectarlo bueno amigos vamos a grabar con la pantallita para también llevarles un registro de cómo son los recorridos y todo esto no entonces acá también aprendemos esta cámara de acá bueno aquí en pomazqui son los puntos azules son los lugares con más demanda no entonces tenemos san antonio pomazqui calderón el condado cotocoyao comité del pueblo eso amigos bueno amigos nos salió la primera entreguita vamos aquí a navegar a ver dónde está eso a ver vamos a ver la primera entrega a un minuto está cerquita solo tengo que el lugar de destino está a la derecha a la derecha bueno amigos este es el primer pedido que me salió para el cliente Sofía total 27.195 dice wow vamos a vamos a ir amigos yo esta es mi primera vez así que les voy a contar mi experiencia cómo cómo está siendo iniciar la entrega pero cómo vamos hasta allá ahí les voy a pedir ayuda a estos manes de aquí amigo cómo te va una pregunta de verdad esta es mi primera entrega y necesito que me ayudes bro de verdad pero si de qué es es de uber eats yo ya tengo el pedido aquí pero se me pierde la ruta donde tengo que entregar a la cliente a ver navegar aquí donde sale un pedido aquí ¿y dónde es? ¿ahí es? ajá ¿entonces le pongo navegar nomás? si cuando le da aquí ¿ya? y ese es el lugar donde tengo que ir a la cliente de aquí desde entonces ella le da una derecha eléctrica y en el suroeste por avenida millones pequeñas entonces aquí le dicen de dice solo entregar ah solo entregar entonces otra vez vuelvo aquí ¿no? si vuelve y se mete en el mapa y ahí llega el sitio es un espacio para el condado de es como para papá mismo cojo por allá bueno por donde me indican la aplicación te agradezco mi pana gracias bueno estas son mis primeras experiencias amigos estas son mis primeras experiencias aquí trabajando como delivery bueno vamos a hacer la entrega amigos tengo que ir mira a la derecha hacia avenida de la prensa mira a la derecha con dirección a avenida de la prensa vamos a ver cuántos cuántos chochitos recaudamos en esta entrega igual es cerca hasta 8 minutos y para allá vamos amigos entrega para Sofía me ayúdenme con su documento por favor cédula ¿no? a ver ahí listo mi cédula voy a ponerla aquí llegué tengo miren es algo que les iba a decir verán para que el cliente aquí ok ya ya vi los clientes tienen 10 minutos para salir si no el temporizador me dice acá que ya muy buenas tardes Sofía disculpen si aquí están no segundo pedido que tengan muy provecho muchas gracias listo vamos acá ponemos aquí entregado amigos ahí me refleja el valor de la entrega mi primera entrega fue de 1 dólar 59 otro pedido vamos bueno amigos tenemos un pedido vamos para allá este sería el segundo pedido pero quería mi favorito vamos para allá estamos a 3 minutos bueno aquí ya voy con los dos pedidos amigos bueno amigos ya tengo los dos pedidos aquí vamos a meterlos vamos a meterlos aquí vamos a ver para darnos que se va el pedido a ver nada teníamos que marcar y vamos a iniciar entrega y ahí centramos y nos sale navegar vamos a ver a cuántos minutos estamos estamos a 5 minutos a 5 minutos vamos a ir vamos segundo pedido el destino está a la derecha hola Atenas si Atenas si gracias y dos que tengan muy provecho muchas gracias bueno gente como ven está lloviendo y ya creo que voy a a retirarme porque vamos a ver vamos a retirarme está lloviendo duro pues voy a campar aquí amigos un ratito porque vengo empapadísimo miren y bueno estas son amigos experiencias la primera experiencia que tengo para la entrega de libros miren por acá también está una señora y bueno como opina escamparon esta gasolinera que está acá acá vamos a escampar amigos y bueno vamos a ver si es que continúo o no si ha parado o no la lluvia me apareció otra entrega tengo que ir a realizarla está en el hornero y vámonos para allá estamos a 4 minutos de aquí bueno gira a la derecha con dirección a avenida Diego Vázquez de Cepeda si de hecho ya escampó un poco de que busco eh de Ueris 87 13 8 gracias buenas tardes buenas tardes Evelyn Paulina pombo lasaña buen provecho gracias listo amigos entregado ok pedido pedido amigos tenemos otro pedido esto es en KFC Santa María estamos a 6 minutos vamos a vamos a navegar KFC de Santa María creo que es este de aquí si es este de aquí mismo gente que código tiene tengo 784 gracias gracias que tengan buen provecho tenemos una entrega un minuto esto es en My Flower es aquí en el condado y bueno vamos para adentro bueno amigos comenzó a llover comenzó a llover otra vez por aquí nos trae la la ubicación buenas tardes buenas tardes ahí está todo acá está el otro dice lo que esté bien si muchas gracias te agradezco gracias también ya le doy propina por el ah ya gracias amigo gracias bueno aquí tengo otro pedido de Basky en Ravis una dos minutos aquí está tu pedido y que tengas buen provecho mi hija ya gracias a ti parece que se avecina tormenta nuevamente amigos ya el cielo está oscuro bueno amigos vamos a hacer una entrega de nueve minutos miren siguen este lugar que se llama Donuterapia bueno yo entré al condado me registro entro voy al cuarto piso como generalmente allá son los comedores pero no que creen que Donuterapia ha quedado aquí y me tocó otra vez salir caminando coger el pedido y nada y ahora sí bueno vamos a entregar a esta clienta que queda por acá República Dominicana de Feiyana si 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 tuve que dejar la moto allá porque no hay subida claro ahorita me estaba preguntando a ver si bajo si te da mi amigo gracias amigo que le vaya muy bien gracias bueno amigo nos cayó otro pedido más justo cuando hemos venido a dejar acá en Carcelén en Carcelén Alto vamos a tres minutos vamos para allá otra entrega otra entrega dos dos vamos a aceptarla aceptámosle tenemos dos ahora a ver chifo a casa ni sé qué pero primero vamos a la primera entrega bueno amigos esto es mi primera experiencia como les digo me parece muy bien una aplicación en la cual te permite trabajar un horario flexible en un horario que tú puedas entonces está bien ahora mismo estoy editando por si no estoy elaborando como pueden ver ese es un día laborioso claro que empecé a partir de las doce y media para arriba como vieron pasaron muchas cosas la verdad si yo metería todo el material que hay en este video duraría más de unas tres horas porque no puedes poner todo lo que grabas simplemente pues tienes que comprimir lo máximo que puedas para poder entregar un producto que sea lo más lo más importante que has hecho entonces amigos yo he puesto lo más importante me caí de la moto por ahí hubieron errores entregué un producto es que cogí una una carrera que cogí doble producto entregué por equivocación a un cliente los dos productos todavía no saben lo que pasó bueno estas cosas que son como bloopers o cosas así que van fuera del contexto como anécdotas ya se las iré contando más adelante haré un video especial de bloopers o cosas que me han pasado también chequeen mucho mi instagram porque por ahí voy a poner alguna que otra cosilla tras cámaras todo esto pero bueno un día laborioso a partir de la una de la tarde le di como hasta las seis por ahí cinco y media seis miren no les miento eso es lo que tengo una billetera de uber como ven esto es uber yo ahorita obviamente estoy desconectado porque no estoy laborando solamente cuando quiera laborar me meteré ¿no? pero como pueden ver amigos estamos esta es la billetera les muestro como está hasta ahora y dice pago programado para el 8 de agosto o sea que el 8 de agosto en lo que haga pues me van a pagar porque uber paga semanalmente bueno amigos si este video les ha gustado en verdad espero que me regalen muchos me gusta muchos me gustan compartan si tienen alguna duda pregunten voy a estar grabando también las experiencias que tengo como delivery como repartidor bueno es algo que lo estoy haciendo actualmente es un trabajo más me dedico también a lo que es grabar contenido para youtube como ustedes saben ahora estoy metido en esto que en fin amigos si tienen alguna duda pues ya les estaré contando más adelante porque voy a seguir grabando cosas lo que ocurra ¿no? cuánto se gane un buen día un fin de semana vamos a probar con otra aplicación también con Didi con Rapi con pedidos ya a ver cuál es la mejor opción para un delivery así que amigos espero que este video les haya encantado como siempre suscríbanse a los nuevos no dejen de apoyar a este canal activen las campanitas para que les llegue mis videos nos vemos como siempre en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!